Daniel Puello, subsecretario de Deportes y Educación del municipio. Bueno, Daniel, se va acercando obviamente a fin de año y como siempre llega tema de repaso, de análisis de lo que fue un nuevo año. Bueno, un nuevo año como siempre, junto a las instituciones de diversas índoles, junto a todos los deportes, el acompañamiento a los clubes, muchos lugares y clubes que han crecido en la infraestructura. Bueno, como siempre, un trabajo que no tuvo descanso en los cuatro años de gestión y que obviamente este año me parece que es bastante similar en cuanto al trabajo a los otros, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, nosotros nos habíamos planteado algunos objetivos primeros internos propios del municipio que tenían que ver y estaban relacionados propiamente o directamente a la infraestructura deportiva, que nosotros creíamos y estamos convencidos de que generar infraestructura deportiva iba a ampliar el abanico de posibilidades deportivas de los chicos, generando una posibilidad de un lugar, de un espacio donde pudieran realizar la actividad que ellos prefieren y que les gustan. Y bueno, quedó demostrado que, y está a las claras, hoy lo veo todas las tardes en la pista de atletismo con los más de 100 chicos que van a realizar o que son parte de la escuela de iniciación del atletismo, tanto la municipal como la de Los Flamencos como la de Galas, que son instituciones con las que nos vinculamos y con las que hemos trabajado durante los cuatro años y nunca fueron menos a pesar de no tener la pista de atletismo. Siempre hemos laburado con ellos y, bueno, ahora con la pista en concreto nos da la clara la cantidad de chicos que hay. Nos sucede también lo mismo con Natación y con el Complejo Santa Paula. La cantidad de chicos que hoy están compitiendo de forma federada. Recuerdo cuando comenzamos la gestión, teníamos uno o dos chicos a nivel federado, Florencia Barrera y algún nadador más que estaba por ahí. Hoy tenemos más de seis, siete nadadores federados que están participando en campeonatos provinciales, nacionales y que hablan las claras de que, bueno, al tener Santa Paula también el Club Junín tuvo que empezar a generar otros espacios y otras dinámicas de trabajo. Y, bueno, esa competencia linda hace que todas las instituciones crezcan. Y hoy, como te decía, tenemos más de seis, siete nadadores federados que están representándonos en todo el país y algunos también de forma internacional. Está muy bueno y habla bien de haber generado ese espacio deportivo. El Complejo San Martín, que es otra de las obras que hemos llevado adelante y generó capacitaciones para todos los profesores, para todos los técnicos, para los dirigentes deportivos. Hablamos de más de 100 capacitaciones a lo largo de la gestión. La verdad que es mucho y es muy bueno. Y, por último, el predio y el espacio Beto Mesa, un espacio lindo donde más de mil chicos realizan educación física en el lugar y los más de 15 talleres de actividad deportiva, desde Zumba, Salsa, y que están apuntados para toda la sociedad. El Beto Mesa, que funciona en un lugar que es fantástico, porque es en el corazón de la ciudad, que queda accesible para todos y que aquel que realizaba educación física en el Complejo ahora lo puede hacer ahí cerca, corriendo menos riesgo de tránsito, corriendo menos riesgo al cruzar la avenida de circunstanación y que aquella persona por ahí de tercera edad o adulto mayor se pueda acercar también rápido. Hoy el taller de fotoclore tiene más de 100 alumnos, Zumba, Salsa, Bachata, Taekwondo, King Boxing. Bueno, un montón de talleres que hemos generado en el Beto Mesa y que la verdad que hablan muy bien del lugar. En el cuadrante noroeste nosotros habíamos desarrollado ahí lo que era el centro juvenil con un montón de talleres deportivos hasta artísticos y culturales que estaban vueltas por las diferentes sociedades de fomentos y hoy ya con un CIC, con un centro integral que funciona realmente en el lugar y próximos a inaugurar lo que es el playón deportivo con la cancha de fútbol, los vestuarios, creo que va a darle una identidad al lugar y de esa forma toda la ciudad va a quedar cubierta en actividades deportivas. Y también destacando la ardua tarea que realizamos con cada una de las instituciones, con los clubes, que son actores institucionales muy fuertes para la comunidad. Nosotros queríamos y creemos que es la forma de poder trabajar sin camiseta, sin ser partidario de nada. Hemos podido sentarnos a dialogar con toda la disciplina, con todos los clubes, aquellos que tienen por ahí una camiseta puesta. Nosotros tratamos de que eso no suceda y que la ayuda llegue realmente a todas las instituciones. Porque eso también amplía, como bien decía yo, la propuesta deportiva. Este fin de semana, sin más lejos, tuvimos un campeón argentino de patín, campeones argentinos en tiro, representación en natación en diferentes puntos del país, una carrera de running por todos lados, el rural bike que está haciendo un auge muy grande en la ciudad, que todos los fines de semana se movilizan por diferentes lugares. Creo que eso se habla muy bien de que no había camisetas y que lo hacíamos por el bien del deporte y porque cada día más gente ha actividad física y deportiva. Nosotros ayudamos mucho a las instituciones. Recuerdo bien que cuando comenzamos la gestión teníamos seis instituciones deportivas con la personalidad jurídica al día. Algo que no es un dato menor, porque es el DNI de la institución. Es quien te hace ser persona jurídica ante la ley. Y empezamos a trabajar y hoy tenemos más de 20 con personalidad jurídica al día que están con los papeles en regla. Y con un arduo trabajo que quiero destacar también, no habla solo de la dirección o la subsecretaría de deportes. Esto lo trabajamos con lo que es el área de relaciones institucionales con Mariano Espadro a la cabeza. Pero hemos trabajado con cada una de las áreas, con producción, el tema de las becas deportivas, con el programa de becas llegar a través del programa de responsabilidad social empresarial. Con el área de salud, haciendo la cobertura médica para cada uno de los eventos. Este fin de semana tuvimos el motocuad y la ambulancia nuestra estaba ahí trabajando para que el evento se pueda llevar adelante. Con el área de tesorería en este ida y vuelta permanente para que... Bueno, porque son entregas de subsidios mensuales, pero los clubes tienen que cumplir con la rendición mensual para poder acceder al mes siguiente. Y ninguna institución de las 30 que lo reciben se ha atrasado, ha atrasado en el tiempo para poder seguir y para hacer que todos los meses lo puedan recibir. Creo que es una árdua tarea de todas las áreas del municipio, un trabajo muy bien articulado en conjunto. Es lo que el Intendente Pablo Petreca nos insiste, que trabajemos en equipo, que no nos quedemos, que agotemos los recursos para que todas las instituciones puedan ser beneficiadas. Y también así como, por ahí yo soy reiterativo en el área de deporte, también hemos hecho mucho hincapié en el área de recreación, en el área de personas con discapacidad. En recreación, hoy las canchitas de fútbol, tenis en las plazas que hemos instalado. Todos los barrios nos están pidiendo en su plaza una canchita de fútbol, tenis, y cada vez que paso veo una canchita llena de chicos, la verdad que está muy bueno. Lo que invertimos en el Parque Borchex, con la estación saludable, con las bicicletas, ahora pusimos el aparato para gimnasia a cielo abierto. La verdad que apostamos mucho a la recreación, porque hay gente que va y hace actividad física, no porque le interese el deporte, sino por la salud, porque le gusta estar bien, y eso está bueno, y creo que hemos invertido mucho en eso y hemos hecho hincapié en eso. Y por último, lo que te decía también, el área de personas con discapacidad. Empezamos con la escuela de fútbol, seguimos con la escuela de natación. Yo creo que de acá al año que viene tenemos que planificar una escuela de iniciación al atletismo para personas con discapacidad, porque bueno, tenemos la pista, tenemos el recurso humano, y creo que es necesario para que los chicos puedan tener esa variedad deportiva y puedan elegir cuál es el deporte que les gusta. Yo me quedo con los halagos que uno recibe permanentemente, el hecho de poder ir a cada club, recorrerlo y visitarlo, y no recorrerlo por una foto, sino recorrerlo por trabajo en conjunto, por trabajo en común, cuando vienen con un planteo de que, bueno, queremos hacer tal obra, y nosotros desde el municipio poder darle respuesta de, sí, podemos hacer, bueno, tenemos la máquina para esto, o tenemos el alambre. No prometer, sino hacer lo posible, ¿no? Bien, claro, tal cual, desde ese lugar, y justamente, bueno, vuelvo al principio de la respuesta, me quedo con ese halago de por ahí una persona que te dice, mirá, la verdad que ustedes siempre que nos han dicho, sí, va con esto, sabíamos que eso estaba, y que por ahí el más era no, y también poder decir que no es hablar bien de la gestión, creo que habla a las claras de la sinceridad que hemos tenido en estos cuatro años de poder trabajar con la verdad.